y qué pasa bueno pues ha llegado quien lo diría el quinto vídeo de suscriptores así que bueno no me imaginaba yo cuando comencé con el tema de vídeos de suscriptores que bueno pues ya estaríamos en este quinto vídeo de suscriptores y qué pasa así que bueno como digo quinto vídeo y en él pues amigos suscriptores que tienen toda la ilusión de enseñarnos sus maravillosos acuarios acuarios filtración la verdad que estoy súper súper contento y orgulloso porque bueno veo que estos suscriptores son buenos buenos seguidores del canal porque bueno al ver sus vídeos pues bueno nos enseñan el acuario los peces luego pasan a enseñarnos la filtración como bueno normalmente hago yo en el canal así que bueno pues muy contento de estos estos grandes seguidores del canal así que bueno vamos a ir directamente ya con la intro y ya os paso con ellos os paso con los suscriptores y qué pasa y qué pasa saludos desde méxico soy juan carlos ayala y este es mi acuario de 200 litros tengo como se puede apreciar a través del cristal un par de filtros de cascada tengo acá un canister de la marca marine land el magniflo 160 que consigo en eeuu bueno les comparto mi vídeo de estos hermosos peces disco que son pues algo que me fascina me encanta su comportamiento me encantan sus colores y me encanta compartir con ustedes y en este increíble canal muchísimas gracias y saludos desde méxico muchas gracias y qué pasa yo soy jose y este es mi acuario este es mi acuario de 300 litros de 120 por 50 por 50 por 50 con escalares algún cardenal alguna bristela algunos otros peces adoptados de otros acuarios algunos dos incluso y algunas cinturón está bajo de agua porque estoy cambiando el sustrato tenía unos pocos de problemillas con la cianobacteria y estamos reestructurando está en obra vamos de filtración que se me olvidaba son dos filtros externos un Egein 4600 y un aquael ultramax 2000 de 2000 litros la hora por lo demás todo bien que pasa mi nombre es roberto de acuarios ht de aranjuez mirad hoy os traigo otro de mis acuarios mirad que preciosidad es un acuario de 100 litros de cíclidos americanos cíclidos sudamericanos y centroamericanos mirad que chulos mirad aquí le veis al cíclido convicto mirad aquí tenéis cíclido convicto albino mirad a ver si vemos a los soploesternum los veis son peces acorazados procedentes de brasil son una pasada la verdad es que son súper chulos mirad como salen por aquí mirad que pasada tienen el cuerpo totalmente acorazado mirad que qué bonito cíclido convicto albino mediante la filtración es un poco sencilla mirad tenemos un cíclido de interior y un calentador de heim mirad tenemos aquí su cobertito, su macetita para que se metan para la cría es grava de río también tenemos rocas negras de río también pizarra un coco para las puestas mirad que maravillosos mirad son una pasada mirad que bonitos sobretodo albino cuando hace las puestas es espectacular mirad prosternum es la familia de los cirulos mirad que pasada tiene el cuerpo acorazado por eso lo tengo con los cíclidos convictos para los embistes o aquella historia que quiero hacerle algún ataque sobre todo como están en la época de fresa demás pero suelen cubrir bastante bien y nada chicos esto es un vídeo cortito de uno de mis acuarios próximamente subir aquí algún vídeo para que lo veáis y espero que os guste mirad os voy a dejar una panorámica y como siempre harán muchas gracias por tu colaboración y lo dicho un saludo mil gracias hey qué pasa cómo están amigos les voy a presentar hoy mi acuario esta es mi pecera son 1050 litros las medidas es de 2 metros y medio por 60 de ancho por 70 de alto tengo cíclidos ahí están los bass dragones y varios varios plecos este es un phantom blue creo que es el l128 intenté meter plantas pero que va imposible las despedazan lo que tengo aquí hay un dragón nadando a ellos les gusta estar bastante echados por aquí hay otro y estos vienen aquí a robar cámara cuando me acerco porque creen que los voy a alimentar son unos muertos de hambre los oscar por aquí siempre hay otros dragones aquí vemos el dragón un pleco común un plecostum es el otro dragoncito y aquí abajo tengo lo que es la filtración el zoom tengo guata esponjas y luego aquí el biológico lo tengo con lo que es piedra roja volcánica y piedra pomes más que todo eso sería y luego ya la la bomba de de subida y el termostato y ahí al lado ya tengo todo lo que son los alimentos los medicamentos y eso esa sería mi urna espero que les haya gustado hey que pasa bueno este es otro de los acuarios un cuarto de mi hijo menor este es de cíclidos enanos uno de los acara los blu demsi unos apistos y esta bandida de ahí arriba esa está creciendo y va para la urna principal esto es otro sacara verde aquí también tengo varios plecos ahí se ven dos y por ahí hay un panaque que es el que hace un montón de hacer ring ahí está que es bueno para comerse los troncos igual que el otro acuario igual que el otro acuario se lo tengo con zoom igual guata esponja piedras termostato y la bomba de subida más o menos es la la historia igual en las tres peceras que hay en la casa el filtro es igual que pasa esta sería la tercera urna tercer acuario esta es de discos y la tiene con un poco de matas no es una plantada pero si le tiene unas matas este proyecto pronto lo vamos a pasar para una pecera más grande de 350 litros creo que es estos son 200 litros en los ángeles tiburones rosline noche payaso unos sinodontis petricola y unos tres angelitos debes pasarlo a esa otra urna y esta la vamos a hacer de africanos igual ya cuando se pasen ahí seguro quiero meter un cardumen de cardenales y alguno que otro bichito que me encuentre por ahí y estas serían mis tres peceras pues nada hasta aquí como habéis visto el quinto vídeo de acuario de suscriptores fijaros mi chico por ahí va que crack a ver si os animáis ya sabéis mandadme vuestros vídeos bien por instagram bien por messenger o al correo electrónico tuspecesdeacuario arroba gmail.com y bueno si os animáis pues lógicamente tendremos un sexto vídeo de acuario de suscriptores venga como siempre digo sed buenos y un abrazo vamos a ver vamos a ver vamos a ver